Este, señoras y señores, muy buenas compañeros, amigos, notarios, muy buenas tardes. Este, bueno, la amistad que tengo con Amadeo es de muchos años, como se comprende entonces algunas generosidades muy particulares que no son merecidas. Vamos a charlar hoy de una cosa distinta, me cambié el sombrero de algunas otras charlas y vamos a ir a algunas cosas que llegan más al... No, no son sombritos, como cuando no me estoy tirado, así es cuando girás para allá... Ya, perfecto. Ah, gracias. Ahí está. Este, el título es vacilaciones, tribulaciones y disfrute de un artista. Sobre todo cuando estamos hablando de esculturas en espacios abiertos, ¿sí? No en espacios cerrados o esculturas pequeñas de otro tamaño que no es que sea mejor ni peor, simplemente que es muy distinto que hacer o trabajar en el espacio. Tenemos ya algunos temas importantes que los vamos a ir tocando con las distintas esculturas que voy poniendo. Voy medio rápido por el tiempo para no cansarlos tampoco. Cualquier pregunta, cualquier cosa que me quieran hacer, me lo hacen. Vamos a sacar esta cosa cartonada de venir acá a pontificar, que no lo estoy haciendo, sino que me preguntan, me dicen, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo sé, lo digo. Y si no lo sé, también se lo voy a decir, no lo sé. Me acostaba tranquilo. Primero, la ubicación. La ubicación es muy importante en cualquier escultura en espacio abierto. Lo vamos a ir viendo ahora. Los dibujos, toda la escultura tiene muchísimo de dibujo. No se olviden de la escultura, esto es una escultura, tiene que tener interés de todos lados. Una obra, digamos, de dos dimensiones, una obra plana, tiene interés, digamos, de otra índole. Pero la escultura tiene que tener interés en todas las vistas que tenga. ¿Cómo se integra el espacio? La escala. La escala en el espacio es muy importante. Hay esculturas que vamos a ver ahora puestas en Montevideo, de grandísimos artistas, digamos, maestros, que quien lo puso no tuvo en cuenta la escala. La metáfora y la forma que tiene toda obra, el material que se usa. A veces hay obras que tienen, además de su aspecto, obviamente, estético y demás, una funcionalidad. Después los motivos. El gesto. El gesto en una obra es muy importante. El gesto de un artista también... El gesto es muy importante en todas las ramas del arte. Acá yo me estoy concentrando en las esculturas y en espacios abiertos. Después tenemos la escultura de homenajes, que hay de dos tipos. La figurativa, que es la que estamos más acostumbrados. Les voy a repasar algunas de las más importantes que tenemos en el país. El tiempo no me da para esto. Después, los temas que... Todos los problemas y tribulaciones y problemas que vienen con la construcción de la obra. La construcción de una obra grande, en un país como el Uruguay, donde no tenemos medios, como cuando uno instaló una obra en Alemania, que pedís una grúa y te traen una grúa que te la levanta. ¿Cuántos metros querés? Catorce metros, catorce metros. La levanta como un escarbadiente. Aquí es todo a pulmón, son dos y diez o doce personas. O sea, es bastante complicado. Y después la interpretación de la obra. Arrancamos. Esta obra es la obra del gran Donatello, que se llama el Gata Melata, que el original, fíjense lo que es el original, está puesto en Padua, en la, digamos, lo que sería la Piazza del Santo, que es Santo Antonio, San Antonio, digamos así. Ubíquense la preocupación por la instalación. Se ve una gran esplanada, digamos, entornada por una maravillosa basílica, y ahí está emplazado el original del Gata Melata. En Montevideo se mandó a hacer una, en el año 63, se instala una copia hecha por la fondería artística Marinelli, Ferdinando Marinelli, de Florencia, que fue la misma que hizo otras esculturas. No cualquiera. Es una réplica del mismo tamaño. Pues está ubicada en el único lugar que no la puedes ver. O sea, si vos te dedicas a ver la obra, seguramente te pones, o te llevas a un puesto, o te pones, te llevas a otro puesto, está puesto en una intersección de la calle que viene del estadio, la otra, viene Italia, sale Centenario, Garibaldi, Ricaldoni, y vos lo único que querés ahí es zafar de esa esquina, cuanto antes menos verla. No hablemos ya de cómo está colocada, y cómo está... O sea, hay que tener cuidado con las esculturas, ¿no es cierto? Cómo se ubican. Mucho cuidado. Sobre todo en esculturas que son icónicas en la historia de la humanidad. El Collioni, en su otro caso, está igual. El Collioni es original, es la estatua ecuestre más importante, es la estatua ecuestre en la cual el gesto, el gesto, acá está el gesto del jinete, no lo tiene ninguna otra obra. Si ustedes mírenla con calma, como monta el caballo, no es que está sentadito arriba de un caballo y se le puso un muñeco arriba del caballo, sino que es un hombre sentado ahí donde se ve el gesto del artista, que es Andrea del Verrocchio, cuyo original, fíjense lo que es, he puesto en una espléndida esplanada en la piazza del campo de San Giovanni Paolo en Venecia. Fíjense lo que es, además, la base. Bueno, acá se puso, después de una serie de problemas que no voy a decirles, que no tienen nada de malo, simplemente esas cosas se puso también. Frente a la Facultad de Arquitectura, que vos venís como loco, si te se ocurre parar para mirar el coleón y marchaste... O sea, dos estatuas que son muy cuidadosas, que son muy importantes, esta es la más importante, por lo menos en la historia del arte. Y acá llegamos al David, acá llegamos a la exégesis del asunto. Lo que está a la izquierda es con el cuidado que está puesto el David en la galería de la Academia en Florencia. Pues, esta foto, que como comprenderán ustedes, ya me conocen todos, no me caracterizo por ser un tirabombas, esta es una foto sacada cuando esto estaba solo, dentro de todo, en un humilde coso de hormigón armado en la planada municipal. Hoy día aquello es un ejemplo típico de lo que no se debe hacer. Puedo poner una de las obras más importantes de la cultura mundial y de la historia de la cultura, metida ahí como que mete, digamos, en un bolsillo de payasos, un montón de... Vamos a ponerla acá, regale y esta otra acá. O sea, lamentablemente, esta es una de las pocas copias del mismo tamaño. Hay cuatro o cinco en el mundo. Nosotros tenemos una. Y la tenemos ahí. Pues ya, pasen nomás y veanla ahora con otra atención. Me preocupa. En cambio, esta del Ardo de la Vida, que era un querido amigo, Mario Lorietto, que está puesta en la intersección de Avenida Italia y Bolivia, tiene mucho más amplitud, los canteros son más grandes, no es el lugar ideal, pero respira distinto la obra que ganó un concurso y demás. La carreta es un ejemplo de buena... Es una escultura de José Beloni, muy bien ubicada, muy bien puesta. Había gente que sabía de eso en esa época. Miraba, no ponía a qué lado las cosas, ni le ponía abajo cualquier cosa para soportarla. Excelentemente puesta, hecha también, fundida también en Ferdinando Marinelli de Florencia, igual que el David y el Gattamelata y el Collioni. No se podían hacer esas fundiciones acá. Este es un ejemplo de un gran artista, estropeado su obra, que hizo una obra intimista. Este es el maestro Germán Cabrera, tengo varias obras de él, un hombre refinado. Ustedes van, cuando van por la rambla, suben como yendo para el club de golf, digamos, ahí cuando vas allí, y van a ver un socotroco, que es ese que está ahí, blanco, de hormigón, qué sé yo, y arriba una cosita puesta, que de lejos nadie sabe lo que es. Es exactamente cuando no se tiene en cuenta el espacio, la escala, en la generación de una escultura. Estropean una magnífica obra de arte que tenés que acercarte, porque la obra vale en la intimidad. No vale, esa no vale mirándola a 40 o a 50 metros. A 50 metros no vivía él. Le dijimos a la viuda entonces, quienes eran mis maestros y yo, y bueno, no se pudo, ya estaba muy cansada y no quiso pelear para que la pusieran en otro lado. La loba capitolina, digamos que es un regalo de Italia, de Roma a la ciudad de Montevideo en el año 38, se instala, y bueno, otro de los ejemplos paradigmáticos de desorden es Tres Cruces. Yo no sé de esa que hay que agregarle. Aparentemente le van a cagar más cosas, pero por ahora va bastante bien. Y en el interior del monumento a Rivera, que creo que está puesto arriba del último ladrillo del... O sea, hay cosas que no se pueden. En esa misma plaza estaba puesta, está el hospital italiano hecho por el gran Luigi Andreoni. No podés hacer una mezcolanza de todo. No se puede, está claro, no se puede. Este es un ejemplo típico. Pasamos ahora a los materiales. Esta es una obra, por suerte, bien ubicada, del Toto Podestá, que es un gran artista, trabaja en hierro. Esta es la foto del momento, ahora está en el Plaza de las Esculturas, hoy ya está bastante deteriorada, pero la quise poner. Es una cosa muy bien hecha y bien compuesta y bien lograda. Este es el hombre que saluda, que es de un coreano, que ustedes lo han visto. Y este es un regalo de Corea, de la República de Corea. Y bueno, ahí ya... Y está hecho en aluminio, es de aluminio. Este es el hombre que saluda. Saluda, porque Montevideo está en las Antípodas de Seúl. Entonces, en el primer lugar, el artista va a seguir colocando la misma obra en distintas partes del mundo, pero quiso inaugurarla acá. Este fue un regalo al gobierno. Y ahí la tienen. Es aluminio pintado, con una pintura especial. Aluminio. Esta es de aluminio. Estoy mostrando distintos materiales. También acá hay distintos materiales. Es una escultura ecléctica del español Blay. Este es español, el escultor. Un muy buen escultor. Y es típica de una obra semiclásica, donde ven que él juega con el mármol y pone la figura de José Pedro Varela, la que hizo resaltar en una visión figurativa del padre de nuestra educación, digamos así. Este es el monumento al maestro, que está ahí en el parque José José de Gordoñez, de Michelena. Y está hecho básicamente en granito. Una buena composición de época. Y acá es una cosa rara. Esta está hecha por un mexicano, Bernandelli, que es el barón de Maguá. Como ven, está toda en granito. Acá se usó el granito. Uy, ha sido bueno que se hubieran terminado todo en granito. Pero le metieron ahí, que no tiene nada que ver con Belloni, porque Belloni era un fenómeno, pero en la composición le metieron un... En fin, pero no queda mal, digamos. Algo de bronce que no lo estaba pidiendo. Cuando vos haces la figura de Halas, ya está. No lo pedía. Ustedes se tienen que dar cuenta y lo van ahí dando cuenta. Cuando vos mirás a un agro, ¿y para qué tiene eso? ¿Por qué le pusieron eso? Debo dar cuenta. Bueno, acá entramos con los grandes maestros. Esto está en Paisandú. Era un italiano llamado Giovanni del Vecchio. Digamos, del año 1881. Excelente escultura. Veía medio rápido acá. Esto es en el cementerio de Mercedes de Juan Manuel Ferrari. Este era uruguayo. Había nacido acá. El papá era italiano. Este es el sendero central del cementerio de Mercedes, que es desde el punto de vista de las culturas funerarias. Es fantástico. Y este es Giovanni del Vecchio y otros venían y traían los catálogos. Y la gente de la época, digamos, la gente de más posición económica, más desahogada, le pedía. Y de una vuelta me contaba que le habían dado la plata a todo. El tipo se había ido del Vecchio. Y había pasado como un año y pico, claro, hacer estas obras y traerlas. Venían en barco, que no eran barcos, no sé, no venían en avión, estas cosas. Y al año y medio cayeron un montón de esculturas que hoy están todas contorneando que, digamos, el cementerio de Mercedes, que es un excelente ejemplo de... Estos son, digamos, los voy a pasar medio rápido. El cementerio del central es una fuente de esculturas fantástica. Este es Giuseppe Libi, que es el mismo que hizo la estatua de la libertad. Y este es otro cabarello. Son distintas tumbas que están allí. Estoy pasándonos un poquito rápido porque, digamos, es para otra temática. Acá llega uno de mis preferidos, Gonzalo Fonseca, alumno del maestro Joaquín Torres García. Él se separa del maestro, digamos, se va para Europa, vivía seis meses en Pietrasanta, que era donde vivía Miguel Ángel. Y es donde está la zona de Carrara, donde están los mármoles. Y, bueno, un escultor exquisito, quizás yo creo que de lo mejor que hemos tenido. Acá tenemos la plaza, como una de las grandes obras que hay, la plaza que tenemos acá enfrente, es de un italiano Giovanni Ferrari. Era mazón Giovanni Ferrari y ustedes, mis, y miran y van, tienen ganas, cuando se toman después el café, observan, van a ver una cantidad de símbolos propios de la masonería. Y se inaugura cuando Montevideo, festejando el agua potable en la ciudad de Montevideo. El agua potable en la ciudad de Montevideo. Bueno, acá venimos con cosas media raras. Es el monumento a Artigas, que los finalistas eran estos dos. Juan Manuel Ferrari, con esta obra, que era el que ganó, que era el que ganó, es una obra en la cual hay gesto. Hay gesto. Y esta otra obra, que no tiene nada que ver con Uruguay, no tiene nada que ver con Artigas, ella por un italiano, nadie va a discutir la calidad del artista, pero lo que tiene, acá lo que estamos, entonces se pensó que homenajear a un hombre que, Artigas nunca montó un caballo árabe de ese tipo, jamás. Ni lo vio nunca. Entonces, Ferrari, y por razones que ustedes se imaginan, que siempre hay en estas cosas, y en estos tribunales, terminó haciéndose esta obra de Zanetti, que era la que había salido, en realidad, en segundo lugar, con relación a la de Juan Manuel Ferrari, hijo de este Ferrari, que hizo la estatua de acá enfrente. Este es, bueno, el gran Juan Manuel Blanes, el que le hizo saco la cédula de identidad a Artigas. Nadie sabe cómo era Artigas, todos repetimos lo que dijo don Juan Manuel Blanes, en base a las escrituras de la época, y esto se ha traducido en muchísimas esculturas. Este es el monumento, ahora entramos ya en homenajes, pero, digamos, en el cual la escultura es figurativa. Luis Alberto Herrera, el doctor Luis Alberto Herrera, esta es una foto de un querido amigo mío, que fue uno de mis maestros, y que probablemente conocido por todos ustedes, que era don Alfredo Testoni. Es una foto de Testoni que la familia del doctor Herrera quiso que se plasmara en el bronce, y es una obra de Prati. Y acá tenemos otra, por ejemplo, del profesor Morquio, con un niño, lo cual no se pretendía la abstracción, sino lo obvio, ¿no? O sea, el médico con el niño, o sea, era una época figurativa, bien respetable, por cierto, pero que hoy día debemos interpretarla en esos términos. Una obra maestra de José Luis Oridaza Martín, icónica, no te tengo ni que explicar, es mirarla nomás, si ya te das cuenta, que era un maestro, por todos los lados que lo miren, en la disposición, en el manejo que hizo de los materiales, en la escala que le digo, que es la escala, que no se pierde, pero que tampoco agrede, no es una cosa grotesca, con todos los respetos, como el obelisco de Buenos Aires, parece un palo ahí, no, no, es una cosa muy refinada. Esta es la estatua de la libertad, que le decía de Libby, voy medio rápido, esta es Dante Ligieri, esta es Tamberona, la original, una copia textual, está en donde se ve el gesto de este gran escritor, y acá tenemos a Leonardo, es una escultura que está en Florencia, y que se colocó en el año 80 y 65, en frente a la facultad de, acá tenemos, en frente a la facultad de ingeniería, acá tenemos el homenaje a los 50, de un escultor, que lamentablemente, digamos, yo creo que hizo un gran, un buen esfuerzo allí, de hacer una composición, el homenaje a los campeones del año 50, siempre aparece alguna cosita rara, metieron ahí los dos pies de Guilla, no podemos estar más agradecidos de nunca a Guilla, pero no había necesidad de poner los dos pies de Guilla, porque también jugaba muy bien Esquiafino, y también jugaba muy bien Ullo Varela, y también más por el... Pero en fin, esas cosas, que no hay necesidad, no hay que decir, ¿por qué? Entonces, tan justo adelante del monumento, cuando la, por supuesto, no tuvo nada que ver el artista en eso, ¿no? Cero que ver el artista. El artista hizo una composición figurativa, pero importante. Este, este monumento de dependencia, este fue un lío para mí, esta es mía, está en la ruta 5, en el kilómetro 60 y pico, pasando Paso Pache. El doctor Valle va al balotar, este, y hace el primer acto, el primer acto en la, en Florida. A la salida de Florida, este, está el puente sobre Paso Pache, del río Santa Lucía. Ahí se rompe un camión, se da vuelta, cae, y mueren casi 20 personas, la mayoría niños. Un ómnibus, perdón, este, la mayoría niños. Se da vuelta, gira, porque son 14 metros, había de alto, me llama el doctor Valle, me llama el presidente de la república del momento, este, y, este, tu suegro, Mingo, este, es el que se hace cargo, este, de la obra. Pero se hace cargo de la obra, y, y ustedes conocieron al doctor Valle, muchos de ustedes, y no era, hacía la cuando quieras, la quiero inaugurar antes de que yo ingrese, que se llego. Entonces, hice dos proyectos, hice dos proyectos, este, y fue, bueno, y ahí está la, la obra, que después se transformó medio en un mausoleo, porque la gente pasa y le dejan las flores, y me han puesto una serie y eso hay que dejarlo, este, los deudos. Pero acá es cuando vos tenés que hacer algo y demostrar algo, esto lo más, se lo decía yo todavía cuando inauguramos la obra, es cuando, el hilo entre, una cosa que pueda tener interés y la crucilería, es, es un hilo, es un hilo. Porque cuando vos tenés que hacer un homenaje, pero abstracto, se complica la cosa. Entonces acá, tiene un montón, no voy a entrar en detalles de desencaje, de ángulos, este, eh, el vecino de enfrente, el que nos daba el agua, me acuerdo, un estanciero del campo ahí, un día me llama y me dice, doctor, te disculpe, venga, siéntese acá, no quiero un matecito, no, 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 un matecito, mírele bien la obra, sí, bueno, vamos a mirarla, yo no voy a tomar mate, vamos a mirarla, dígame, no se le está corriendo, me dice la, te parece divino, me dice una ternura brutal, yo todo enloquecido, justamente para mostrar, este, las muecas de las cosas, y este, y el hombre me diciéndome, pero divino, ¿no? una cosa, nos ayudó maravillosamente. Este es el homenaje a Luis Valle Berres, hecho por un gran arquitecto, uno de los mejores que teníamos en la época, don Román Fernández de Osiri, este, que era, Luis Valle saludaba así, y entonces representa, el homenaje, este, en forma, este, abstracta, a Luis Valle Berres. Esta obra la tuve que hacer, en Venecia, y está en Venecia, está emplazada en la Universidad Cafoscari, en la Facultad de Matemáticas, me pide la Facultad de Matemáticas, en la Facultad de Cafoscari, nada menos, que, este, que hacer una obra, y tuve que hacer una obra, siguiendo allí, este, lo que se llama, la serie de Fibonacci, que es la que rige, todas las medidas de la, ¿eh? ¿No es cierto? O sea, si ustedes miran, el largo de esta falange, es, no está en el medio, si yo tomara a ti mi dedo, fuera de estas dos cosas, la, la, este, la flexión, no está en el medio, está en 0.618, ¿eh? Si, si, hay una serie de Fibonacci, matemático, fue el que nos introdujo, todos escribimos, y hacemos los números, indo-arábicos, porque el padre, era un italiano que era el jefe de la aduana de Argelia, en tiempos que Argelia era italiano, entonces el tipo aprendió, era muy complicado multiplicar en números romanos, o dividir en números romanos, ni hablemos de una potencia, en números romanos, entonces, o una, imagínate, entonces, él introdujo eso, entonces, en homenaje a un gran matemático italiano, tuvo que hacer esto, que sigue la sección de Fibonacci, como ven, cada una de las secciones que he hecho, no son iguales, y siguen todas, este, la sección de Fibonacci, y ahí anda, este, todos los años que puedo, las voy a ver, y la cuida muchísimo, aquello que se ve atrás, es el campanile de, se llama una parroquia, es una gigantesca basílica, que se llama, Santa María Gloriosa de Ifrari, en Venecia, que es impagable, este es un monumento fantástico, de día, Yepes, que está en la plaza, de la Armada, ahí este estero viví, yo era muy, era más chico, pero, Yepes era yerno, de, de, de Torres García, pero, yerno, no, 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 la preocupación que tuvo, para que su obra, quedara exactamente, en un lugar determinado, mostrándole, iba y venía, y ponía, o sea, no fue, poner la obra acá, dale que es tarde, y ponerla, y tratar de no pegarte contra ella, no, es una obra fantástica, mírenla con calma, cuando pueda, es una de las mejores que tenemos ayer. Esta es la nuestra, que fue un montón de vicisitudes, de vacilaciones, qué tamaño, nueve metros, primero dijimos con el ingeniero, este, que lamentablemente hoy no está acá, Dodera, que nos ayudó tanto, y tan sabiamente, a componer todo el espacio, que él también ayudó, y este, nueve metros primero tenía, y, y acá, en esto no hay, nueve metros, no, nueve metros no, nueve y medio, pero nueve y medio, es porque no hay medio, ¿entendés? Y después, tenés un temor horrible, una tribulación tremenda, de que los nueve y medio, te queden grandes, o te queden chicos, ¿entendés? Creo que quedó, creo que quedó como queríamos. Después lo hacemos, hay que hacer esto, está hecha en cinco pedazos, cortado el, el aro exterior, que contiene los 36 primeros, más altos, este, brazos, pero después, nos pusimos a pensar, y algún comentario que hubo, que coincidía con mi idea, que la gente no se fuera a clavar, en la, porque mi proyecto original, era, más larga la primer brazo, era este brazo, nomás, cuente un poco más esta, porque es nuestra, ¿no? Este brazo, era más largo, seguía casi, digamos, hacia, iba más adelante, pero terminaba casi en cero, y, vaya que uno, se vaya a lastimar allí, y se lastimaba mal, si se lastimaba, entonces tuve que cambiar la escultura, cuando ustedes ven estas cosas, ustedes dicen, la dibujó, no, 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 hablamos con, hablé con, me acuerdo con, con este, con Doder, y digo, ¿qué hacemos acá? ¿qué voy a hacer acá? Y ahí se me ocurrió, dibujé, ahí mismo, ahí mismo en el lugar, en una, en una cosa como esta, que tenía acá, la dibujé, la miré, después la dibujé mejor, la escribimos mejor, decimos, después colocar esto, que estuvieran todas iguales, ustedes no tienen idea de ver, cuando le estamos colocando, me llama y le está colocando, cosas que yo ya me imaginaba, páscale, páscale, tenemos un lío enorme, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pasa acá, un bruto, tubo, conteniendo, cables, este, digamos, importantes, eléctricos, ¿cómo? Cuidado, no, 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 ¿con qué estás trabajando? No, con una pala, ah, pico y pala, ah, pico y pala, está, entonces, paramos ahí, fui para allá, unos 10 o 11 centímetros más bajo, o sea, cuando uno hace una escultura, está lleno que no nos iríamos de, esta es una excelente escultura, esta para mí, es como obra arquitectónica, y es una escultura, en la torre de los homenajes, del arquitecto escaso, que es una maravilla, espectacular, no solo hicieron el estadio ese, en nueve meses, en el año 30, hoy hubieran tardado, cuatro años, con tres cambios de, me imagino, de contrato, porque la empresa no podía, porque parece que había llovido, que no sé qué pasó, en nueve meses, estos señores, con los elementos que tenían, y hacer esa torre, esa torre, pero fíjense la fineza, esa, no es una torre, es decir, hay un juego, tenía muy claro, escaso, el espacio, tenía muy claro, la sombra, tenía muy claro la ubicación, eso es lo que quiero que tengan, esta es otra, esta es una obra mía, que acá es funcional, se llama la gran función, pero, todo el mundo cree, no sé por qué, esta es la espiral logarítmica, este, y, el problema es que, el bastión del Carmen, hablo con el arquitecto, que había arreglado todo, que era Odrio Zola, que es un tipo fenómeno, este, le digo, ¿y cómo arreglamos esto? Bueno, no sé, le van a dar a ustedes, que haces esta escultura, que ustedes cierren este espacio, porque la gente se queda del agua, y yo no quiero ponerme en postería, bueno, déjeme, entonces, se me ocurrió hacer esto, que esto está inspirado, no, no la obra, sino la idea, en que todo el Véneto, si ustedes lo miran con atención, ven la Piazzetta, en Venecia, o ven en Vicenza, la plaza principal, o ven en alguna otra de las ciudades del Véneto, los Vénetos nunca cerraban toda la plaza, le ponían al final, dos, dos columnas, visualmente, te daba la idea que acá terminaba, pero no, no, no terminaban cerradas, tenían, eran Vénetos, yo miraba esas cosas, y dije esto, porque cuando tuve que hacer esto, dije acá tengo que cerrar, pero no cerrar, no podía cerrar, tenía que cerrar, pero no cerrar, y ahí me mandamos eso, y acá termino con esta, en donde el gesto, juega, Miguel Ángel, hizo cuatro pietá, cuatro pietá, que se las recomiendo, para las cuatro, una, la más obvia, la más conocida, está entrando a la derecha, en la Basílica de San Pedro, en Roma, que es la que ustedes ven allí, hecho en mármol de Carrara, y la otra, es la última, que se llama la pietá Rondanini, porque Rondanini fue uno que las compró, que está en Milano, que se la, justo un amigo, un amigo nuestro, muy amigo, con un amigo, con el compañero Rotario, la Faber, le dije anda a verla, porque cuando la vio, no la podía creer, en arte, nadie va a discutir a Miguel Ángel, como el primero de los artistas del mundo, tenía 22 años cuando hizo esta, pero tenía, ahí hay una, exuberancia de virtuosismo, pero para los críticos de arte, es difícil concebir una madre, levantando un hijo así simplemente, es una madre, que está levantando, a un hijo, en la otra, que le llevó muchos años, y la dejó, terminó las partes que quiso, y las que no quiso, no la terminó, vos ves a una madre desgarrada, agarrando a su hijo, que lo habían matado, y demás, en el campo del arte, se muestran claramente, como el virtuosismo puede ser importante, pero cuando vos miras esto, en esta llorás, la otra puede llorar, por el virtuosismo, de aquella época, en esta llorás, porque Miguel Ángel demostró, que no solo era virtuoso, sino que hacía lo que quería, con el gesto, que es lo más importante, bueno, Quique, yo no quiero decir más nada, porque está, me estoy pasando la hora.